Muy bien puede cristotear tu libertad Grita fuerte por si te quieren callar Si tú puedes ver No te pierdas como un hombre Escrito en la pared La pared Y se curan tus ideas de invadir No te rindas nunca Siempre está la voz Lucha fuerte y sin medida No dejes creer No te quedes con tu nombre Escrito en la pared La pared No pares no, pares no No pares nunca de soñar No pares no, pares no No pares nunca de soñar Vengas, 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 vengas Y ven tu vida ¡Vengas, vengas! Vengas, vengas, vengas Vengas, vengas, vengas Vengas, vengas, vengas Vengas, vengas, vengas 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 Vengas, vengas